En estas fechas me recuerdo De un gran y viejo amor Que me dejó el corazón muerto No sé cómo pasó Que me dejó desorientado Mi sueño roto y todo enamorado Y por si mal no lo recuerdo No dio una explicación Ahora apareces en mis sueños Sigo buscándote Y aunque mi casa está desierta No quiero a nadie más Pues ahora espero tu llegada Bajo la luz de nuestro viejo quinquedo Y aunque los años van pasando Yo sigo amándote Te extraño en Navidad Te vuelvo a recordar Mi casa está siempre abierta Por si quieres regresar Y si quieres volver Yo te vuelvo a querer Ya todo lo he olvidado Nada tienes que perder Ahora apareces en mis sueños Sigo buscándote Y aunque mi casa está desierta No quiero a nadie más Pues ahora espero tu llegada Bajo la luz de nuestro viejo quinquedo Y aunque los años van pasando Yo sigo amándote Te extraño en Navidad Te vuelvo a recordar Mi casa está siempre abierta Por si quieres regresar Y si quieres volver Yo te vuelvo a querer Ya todo lo he olvidado Nada tienes que perder Te extraño en Navidad Te vuelvo a recordar Mi casa está siempre abierta Mi casa está siempre abierta Por si quieres regresar Y si quieres volver Yo te vuelvo a querer Ya todo lo he olvidado Nada tienes que perder La Navidad que soñamos Será la que tú y yo formemos juntos Nadie llenará este vacío Y el año venidero Será de mucha bendición Para los dos